Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo ver la dirección IP de cualquier consola Xbox fácilmente, guía fácil, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Si eres un jugador que cuenta con una consola Xbox, te interesa conocer el mejor tipo de ajuste disponible para tu consola y así ajustarlo de la mejor manera para sacar su máximo provecho y rendimiento a tu red y de esa manera dominar los juegos en línea, para ello vas a tener que entrar en la configuración de tu router y en esta oportunidad te mostraremos cómo puedes ver la dirección IP de tu Xbox muy fácilmente para que puedas mejorar tu conexión usando esta información. Enciende tu consola para dirigirte al menú de sistema, luego debes dirigirte a selección de red y elige la red wifi a la que quieres conectarte, una vez te encuentres conectado a la red, dirígete al apartado de que dice configuración de red y luego ve ajustes avanzados, en esta nueva ventana podrás ver varios datos concernientes a tu conexión actual, tales como el tipo de protocolo de seguridad y por supuesto ubicado del lado derecho podemos observar la dirección IP de nuestra consola. En el caso de que poseas una consola Xbox 360, el procedimiento es un tanto diferente, lo que debes hacer es dirigirte a configuraciones de sistema, la cual estará ubicada en el menú principal, dentro de esta opción debes seleccionar mi Xbox y a continuación ve a configuraciones de la consola, una vez dentro de este menú ve hasta el final de la lista, allí podrás ver un apartado que tiene por nombre información del sistema, al igual que con el caso anterior aquí podrás ver los datos de la consola y entre ellos la dirección IP de tu Xbox 360. Existen direcciones DNS las cuales son respaldadas por grandes compañías de internet en todo el mundo, estas ofrecen una velocidad bastante buena en la gran mayoría de los lugares de América, Europa y Asia. Un ejemplo de esto son los DNS de Google, los cuales son muy útiles a la hora de conectarse directamente a todo tipo de páginas web o diferentes servicios. Dichos servicios usan servidores de Google para poder enviar datos a sus receptores. Una conexión directa con estos DNS puede mejorar tu velocidad de juego. Estos son 8.8.8.8 para los DNS públicos y 8.8.4.4 para los privados. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!